El libro de Orantia Tercera parte. La historia de Orantia Documento 65. La supervisión de la evolución La vida material básica de la evolución, la vida anterior a la mente, es formulada por los controladores físicos decanos y el Ministerio de Implantación de Vida que ejercen los siete espíritus rectores juntamente con la administración activa de los portadores de vida ordenados. Como resultado de la función coordinada de esta creatividad de tres componentes, se desarrolla la capacidad física del organismo para la mente, mecanismos materiales para la reacción inteligente a los estímulos ambientales externos y, después, a los estímulos internos, las influencias que se originan en la mente misma del organismo. Existen, pues, tres niveles distintos de producción y evolución de la vida. 1. El dominio físico-energético, la producción de la capacidad mental. 2. La administración a la mente por los espíritus ayudantes, con efecto a la capacidad espiritual. 3. El proveer a la mente mortal del espíritu, el que culmina en el otorgamiento de un ajustador del pensamiento. A los controladores físicos les corresponden los niveles no enseñables y mecánicos de la respuesta del organismo al medio ambiente. Los espíritus ayudantes de la mente activan y regulan los tipos de mente adaptables o no mecánicos, enseñables, aquellos mecanismos de respuesta de los organismos que son capaces de aprender de la experiencia. 4. De la misma manera que los espíritus ayudantes manipulan los potenciales de la mente, los portadores de vida ejercen considerable pero discreto control sobre los aspectos ambientales de los procesos evolucionarios hasta el mismo momento de la aparición de la voluntad humana, la capacidad de conocer a Dios y el poder de optar por adorarlo. 5. El funcionamiento integrado de los portadores de vida, de los controladores físicos y de los espíritus ayudantes condiciona el curso de la evolución orgánica en los mundos habitados y por tanto la evolución en Urantia y en otras partes siempre entraña un propósito y no es nunca fortuito. 1. Las funciones de los portadores de vida Los portadores de vida están dotados de potenciales de metamorfosis de la personalidad, los cuales no poseen sino pocas órdenes de criaturas. Estos hijos del universo local son capaces de funcionar en tres fases diversas del ser, suelen desempeñar sus deberes en calidad de hijo de la fase intermedia, siendo ésta el estado de su origen. Sin embargo, no es posible que un portador de vida en tal etapa de la existencia funcione en los dominios electroquímicos en cuanto fabricante que convierte las energías físicas y partículas materiales en unidades de existencia viviente. Los portadores de vida pueden funcionar y, en efecto, funcionan en los tres niveles siguientes. 1. El nivel físico de la electroquímica 2. La fase de la existencia cuasimorontial que es su fase usual 3. El nivel semi-espiritual avanzado Cuando los portadores de vida se aparejan a embarcarse en la implantación de la vida, después de haber seleccionado los emplazamientos para tal empresa, convocan a la Comisión de los Arcángeles para la transmutación de los portadores de vida. Este grupo consta de diez órdenes de diversas personalidades que incluye a los controladores físicos y sus asociados y lo preside el jefe de los Arcángeles, quien actúa en esta capacidad por mandato de Gabriel y con permiso de los ancianos de los vías. Cuando se disponen los circuitos de forma de vida a estos entes, pueden efectuar en los portadores de vida modificaciones que les permitirán funcionar inmediatamente a los niveles físicos de la electroquímica. Después de formularse los modelos de vida y de llevarse debidamente a término las organizaciones materiales, se activan sin tardanza las fuerzas supermateriales implicadas en la propagación de la vida y entonces ya existe la vida. En este momento, a los portadores de vida se les restituye inmediatamente a su acostumbrada fase intermedia de existencia de la personalidad, en cuyo estado pueden manipular las unidades vivientes y guiar los organismos en evolución, aun cuando se les despoja de toda capacidad de organizar, crear nuevos modelos de materia viviente. Después de lograr cierto nivel de evolución orgánica y de aparecer el libre albedrío de tipo humano en los organismos superiores que van evolucionando, los portadores de vida han de abandonar el planeta o bien hacer votos de renunciación, es decir, han de prometer solemnemente abstenerse de todo intento ulterior de influir en el curso de la evolución orgánica. Cuando tales votos son hechos voluntariamente por aquellos portadores de vida que optan por permanecer en el planeta con carácter, de asesores futuros a los que se les encomendará el fomento de las criaturas volitivas que acaban de evolucionar, se convocan a una comisión de doce miembros, presidida por el jefe de las estrellas vespertinas, actuando por autoridad del soberano del sistema y con la venia de Gabriel, y en el acto se transmutan estos portadores de vida a la tercera fase de la existencia de la personalidad, el nivel semispiritual del ser. Vengo funcionando en Urantia en esta tercera fase de existencia desde los tiempos de Andón y Fonta. Anticipamos con placer la época en que el universo llegue a la etapa de luz y vida, para cuando una posible cuarta etapa de ser en la cual seremos totalmente espirituales, pero nunca se nos ha divulgado mediante qué técnica podemos lograr este estado avanzado y deseable. 2. El panorama de la evolución La historia del ascenso del hombre a partir de las algas marinas hasta el señorío de la creación terrenal es en efecto un romance de la lucha biológica y de la supervivencia de la mente. Los antepasados primordiales del hombre, literalmente, fueron el limo y el cieno del lecho oceánico en las bahías y caletas de aguas tibias y calmadas de las vastas costas de los antiguos mares interiores, aquellas mismas aguas en que los portadores de vida establecieron cada una de las tres implantaciones de la vida en Urantia. Hoy día existen muy pocas de las primeras especies de vegetación marina que participaron en aquellos cambios importantísimos que dieron como resultado los organismos intermedios a los animales. Las esponjas constituyen uno de los sobrevivientes de estos primitivos tipos intermedios, aquellos organismos por los cuales se produjo la transición gradual desde lo vegetal hasta lo animal. Estas primeras formas transitorias, aunque no eran idénticas a las esponjas modernas, sí eran muy parecidas a ellas. Fueron verdaderos organismos de transición, ni vegetal ni animal, pero, a la larga, culminaron en el desarrollo de las verdaderas formas animales de vida. La bacteria, un organismo vegetal sencillo de índole muy primitiva, ha cambiado muy poco desde los primeros albores de la vida. Incluso exhibe cierto grado de retroceso en su comportamiento parasitario. Gran parte de los hongos representa además un movimiento retrogrado en la evolución, siendo plantas que han perdido su capacidad de hacer la clorofila y, en cierto modo, se han convertido en parásitos. La mayoría de las bacterias que producen enfermedades y sus cuerpos auxiliares de virus pertenecen a este grupo de hongos parasitarios desertores. Durante las edades intermedias, todo el vasto reino de la flora ha evolucionado a partir de antepasados, de los cuales también ha descendido la bacteria. No tardaron en aparecer de manera repentina los tipos de vida animal protozoario superiores. Ha descendido desde aquellos distantes tiempos, pero poco modificada la ameba, el típico organismo animal unicelular. Luce hoy en día de forma muy parecida a como lucía cuando fue el primer y más grande logro de la evolución de la vida. Esta criatura diminuta y sus primos protozoarios son para la creación animal lo que la bacteria es para el reino vegetal. Representan la supervivencia de los primeros pasos de la evolución en la diferenciación de la vida, juntamente con el fracaso del desarrollo subsiguiente. Al poco tiempo, los primeros tipos animales unicelulares se juntaron en comunidades, en un principio a manera de volvosídeos y presentemente al estilo de hidras y medusas. Aún después, evolucionaron la estrella de mar, los crinoideos, los erizos de mar, los pepinos de mar, los cien pies, los insectos, las arañas, los crustáceos y otros grupos muy afines de las lombrices y líquenes, seguido muy de cerca por los moluscos, la ostra, el pulpo y el caracol. Cientos y cientos de especies intervinieron y perecieron. Únicamente se trae a colación a las que sobrevivieron la prolongada lucha. Tales especímenes no progresistas, juntamente con la familia de los peces, que apareció posteriormente, hoy por hoy representan los tipos estacionarios de animales primitivos e inferiores, ramas del árbol de la vida que no lograron progresar. De este modo se dispuso el escenario para los primeros animales vertebrados, los peces. De la familia de los peces surgieron dos modificaciones singulares, la rana y la salamandra. A partir de la rana comenzó aquella serie de diferenciaciones progresivas que culminó finalmente en el hombre mismo. La rana pertenece a los antepasados más primitivos de la raza humana que sobrevivieron, pero tampoco logró progresar, habiendo perdurado hasta el presente de forma muy similar a aquella de los tiempos remotos. La rana es la única especie atávica de las primeras razas proto-humanas que vive hoy día en la faz de la Tierra. No sobrevive ahora ninguno de los antepasados de la raza humana entre la rana y el esquimal. Las ranas dieron origen a los reptiles, una gran familia animal que prácticamente quedó extinta, pero que antes de perecer dio origen a toda la familia de las aves y a numerosos órdenes de mamíferos. Probablemente el salto único más grande de toda la evolución anterior al ser humano se haya efectuado cuando el reptil llegó a ser ave. Los tipos de ave de hoy, águilas, patos, palomas y avestruces, todos descendieron de los enormes reptiles de hace mucho tiempo. El reino de los reptiles, que descendió de la familia de la rana, se representa ahora por cuatro divisiones supervivientes, dos de ellas no progresistas, las serpientes y los lagartos, juntamente con sus primos los cocodrilos y las tortugas, una de ellas parcialmente progresista, la familia de las aves, y la cuarta los antepasados de los mamíferos y la línea directa de la descendencia de la especie humana. Aunque extinto desde hace mucho, la mole de los reptiles produjo a su paso un eco en el elefante y el mastodonte, y su forma particular se perpetuó en los canguros saltadores. Solo han aparecido en Orantia catorce filums, siendo el de los peces el último, y no se ha desarrollado ninguna otra clase nueva después de las aves y los mamíferos. Los mamíferos placentarios nacieron súbitamente de un pequeño dinosaurio reptil ágil de hábitos carnívoros que contaba con un cerebro comparativamente grande. Estos mamíferos se desarrollaron a paso acelerado y de muchas formas diferentes. No solo dieron origen a las variedades comunes modernas, sino que también se convirtieron por evolución en los tipos marinos, tales como la ballena y las focas, y en las aeronavegantes como la familia de los murciélagos. De este modo, el hombre evolucionó de los mamíferos superiores que derivaron primordialmente de la implantación occidental de la vida en los antiguos mares abrigados que corrían del este al oeste. Los grupos oriental y central de organismos vivientes desde los principios hacían progresos favorables hacia la consecución de niveles pre-humanos de existencia animal. Pero, al pasar de las edades, el emplazamiento de la vida del foco oriental no logró alcanzar un nivel satisfactorio de condición de inteligencia pre-humana, habiendo sufrido en repetidas ocasiones y de manera irreparable tales pérdidas de sus tipos superiores del plasma de germen que se despojó para siempre de su capacidad de rehabilitar las potencialidades humanas. Ya que la calidad de la capacidad mental para el desarrollo de este grupo oriental, sin lugar a dudas, era tan inferior a la de los otros dos grupos, los portadores de vida con la anuencia de sus superiores manipularon el medio ambiente de tal forma que circunscribieron aún más a estas variedades pre-humanas de vida inferiores que venían evolucionando. A simple vista, la eliminación de estos grupos inferiores de criaturas fue una casualidad. No obstante, en realidad fue enteramente adrede. Más adelante, en el desarrollo evolucionario de la inteligencia, los lémures antepasados de la especie humana iban mucho más avanzados en Norteamérica que en otras regiones y, por tanto, se indujeron a emigrar del ámbito de la implantación occidental de la vida por el puente terrestre de Bering, a lo largo de la costa, al sudoeste de Asia, donde continuaron evolucionando y beneficiándose por el aditamento de ciertas variedades del grupo central de la vida. Así, el hombre evolucionó a partir de ciertas variedades occidentales y centrales de la vida, teniendo lugar esto, sin embargo, desde las regiones centrales hasta las en cercano oriente. De este modo, la vida que se plantó en Urantia evolucionó hasta el periodo glaciar, cuando el hombre mismo apareció por primera vez y comenzó en el planeta su carrera pletórica. Esta aparición del hombre primitivo en la Tierra durante el periodo glaciar no fue pura casualidad, fue intencional. Los rigores y la severidad climática de la era glaciar se adaptaron en todos los aspectos para fomentar la producción de un tipo vigoroso de ser humano dotado de una capacidad tremenda para la supervivencia. 3. El fomento de la evolución. Casi no será posible explicarle a la mente humana de hoy en día gran parte de los acontecimientos extraños y aparentemente grotescos del progreso evolucionario inicial. Un plan que suponía un propósito estaba funcionando durante toda esta evolución de lo viviente al parecer extraña y sin embargo no se nos permite interferir arbitrariamente en el desarrollo de los modelos de vida una vez que se han puesto en funcionamiento. Los portadores de vida pueden emplear todo recurso natural posible y utilizar todas y cada una de las circunstancias fortuitas que faciliten la marcha del desarrollo experimental de la vida. Pero no se nos permite intervenir mecánicamente ni manipular de forma arbitraria la conducta ni el curso de la evolución vegetal ni animal. Se os ha informado que los mortales de Orantia evolucionaron a través del desarrollo de la rana primitiva y que esta cepa ascendente llevada en potencia dentro de una sola rana por poco se escapó de la extinción en cierta ocasión. Pero no ha de desprenderse de ahí que la evolución del género humano se hubiese terminado por una casualidad en esta coyuntura. En ese mismo momento observábamos y fomentábamos no menos de mil variedades de vida diferentes que estaban situadas en emplazamientos remotos y que estaban transformándose por mutaciones. Bien pudieran haberse encaminado hacia distintos modelos del desarrollo prehumano. Esta misma rana atávica representó nuestra tercera selección habiendo perecido las dos especies de vida anteriores a despecho de todos nuestros esfuerzos para conservarlas. Incluso la pérdida de Andón y Fonta antes de que tuvieran prole aunque habría demorado la evolución humana no lo hubiera impedido. Posteriormente a la aparición de Andón y Fonta y antes de que los potenciales humanos de la mutación de la vida animal se agotaran evolucionaron no menos de 7000 especies favorables que podían haber logrado alguna suerte de desarrollo del tipo humano. Gran parte de estas especies mejores fueron asimiladas posteriormente por las distintas ramas de la especie humana que estaba expandiéndose. Mucho antes de que el hijo y la hija materiales los mejoradores biológicos llegaran al planeta los potenciales humanos de las especies animales en evolución ya se habían agotado. Se les divulga a los portadores de vida esta condición biológica de la vida animal mediante el fenómeno de la tercera fase de movilización de los espíritus ayudantes la cual se desencadena de forma automática y concomitante con el agotamiento de la capacidad de toda la vida animal para dar origen a los potenciales de mutación de los individuos prehumanos. El género humano en Orantia ha de resolver sus problemas de desarrollo mortal con la descendencia humana con lo que ya cuenta no evolucionarán más razas de las fuentes prehumanas por todo el tiempo futuro. Pero lo antedicho no excluye la posibilidad de lograr niveles de desarrollo humano muy superiores por medio del fomento inteligente de los potenciales evolucionarios que siguen residiendo en las razas mortales. Lo que nosotros los portadores de vida hacemos por fomentar y conservar las especies de vida antes de la aparición de la voluntad humana ha de hacer el hombre mismo tras tal acontecimiento y posteriormente a nuestro retiro de la participación activa en la evolución. En modo general el destino evolucionario del hombre está en sus propias manos y la inteligencia científica tarde o temprano tiene que reemplazar el funcionamiento aleatorio de la selección natural incontrolada y la supervivencia casual. Al plantear el fomento de la evolución cabría señalar que en el prolongado futuro que queda por delante si en alguna ocasión os unís a un cuerpo de los portadores de vida tendréis oportunidades de sobra para ofrecer sugerencias y para efectuar cada mejoramiento posible en los planes y técnicas de la administración y trasplantación de la vida. Sed pacientes Si tenéis buenas ideas si vuestra mente es fecunda en mejores métodos de administrar cualquier parte de los dominios del universo por supuesto tendréis oportunidad de presentárselos a vuestros asociados y compañeros administradores en la ciudad de Benigueras. 4. La aventura orantiana No olvidéis que se nos asignó Orantia como mundo de vida experimental en este planeta hicimos nuestro sexagésimo intento de modificar y de ser posible mejorar la adaptación sataniana de los proyectos de vida nevadónicos y consta que logramos numerosas modificaciones beneficiosas de los modelos de vida comunes para concretar en Orantia hemos producido y demostrado de manera satisfactoria no menos de 28 características de modificación de la vida que le serán útiles a todo nevadón en todo lo venidero pero el establecimiento de la vida en un planeta nunca es de carácter experimental en el sentido de que lo que no se ha probado o no se conozca se someta a prueba la evolución de la vida es una técnica eternamente progresiva diferencial y variable pero nunca fortuita incontrolada ni del todo experimental en el sentido casual muchas características de la vida humana ofrecen abundantes pruebas de que el fenómeno de la existencia mortal se planeó con inteligencia y de que la evolución orgánica no es una mera casualidad cósmica cuando una célula viviente se daña dispone de la capacidad de elaborar ciertas sustancias químicas que están facultadas para estimular y activar las células normales adyacentes de tal modo que estas comienzan inmediatamente la secreción de ciertas sustancias que facilitan los procesos curativos en la lesión a la par estas células normales no lesionadas comienzan a proliferar de hecho emprenden la creación de nuevas células para reemplazar toda célula compañera que pudiese haber sido destruida por este daño esta acción y reacción química implicada en sanar la herida y reproducir las células es el resultado de haber optado los portadores de vida por una fórmula que engloba más de 100.000 fases y características de reacciones químicas y repercusiones biológicas posibles sobrepasan medio millón los experimentos específicos realizados por los portadores de vida en sus laboratorios antes de acordar en esta fórmula para el experimento de la vida en Urantia el día que sepan más acerca de estos químicos curativos los científicos de Urantia llegarán a ser más eficientes en el tratamiento de las lesiones e indirectamente sabrán más acerca del control de ciertas enfermedades graves desde que se estableció la vida en Urantia los portadores de vida han mejorado esta técnica sanadora por cuanto se ha introducido en otro mundo de satánia y ofrece más alivio al dolor y ejerce mejor control sobre la capacidad de proliferación que tienen las células normales adyacentes hubo muchos rasgos singulares del experimento de la vida en Urantia pero se destacan dos episodios la aparición de la raza andónica anteriormente a la evolución de los seis pueblos de color y la aparición simultánea posterior de los mutantes sanjí en una sola familia Urantia es el primer mundo de satánia donde las seis razas de color nacieron de la misma familia humana suelen surgir de diversas variedades a partir de mutaciones independientes dentro de la descendencia animal prehumana y suelen aparecer en la tierra una por una y sucesivamente a través de plazos prolongados comenzando con el hombre rojo pasando por todos los colores hasta el índigo otra destacada variación del procedimiento fue la llegada tardía del príncipe planetario de costumbre el príncipe aparece en un planeta alrededor del momento del desarrollo de la voluntad y si se hubiera seguido tal esquema Caligastia bien pudiera haber venido a Urantia ya durante la vida de Andoni Fonta en vez de casi 500 mil años más tarde simultáneamente con la aparición de las seis razas Sanjí a un mundo habitado ordinario se le habría otorgado un príncipe planetario a petición de los portadores de vida durante la aparición de Andoni Fonta o bien en algún momento posterior a ella pero debido a que a Urantia se le había designado como planeta de modificación de vida mediante mediante un acuerdo previo se enviaron los observadores Melquisedec dos en total como consejeros de los portadores de vida y en cuanto supervisores del planeta hasta el advenimiento subsiguiente del príncipe planetario estos Melquisedec llegaron en el momento en que Andoni Fonta tomaron las decisiones que permitieron que los ajustadores del pensamiento habitaran en su mente mortal en Urantia los esfuerzos de los portadores de vida para mejorar los modelos de vida satanianos resultaron forzosamente en la producción de muchas formas transitorias de vida en apariencia inútiles no obstante los beneficios ya acumulados bastan para justificar las modificaciones Urantianas de los conceptos de vida ordinarios pretendimos producir una manifestación temprana de la voluntad en la vida evolucionaria de Urantia y lo logramos de ordinario la voluntad nos surge hasta mucho tiempo después de la aparición de las razas de color y suele darse por primera vez entre los tipos superiores del hombre rojo vuestro mundo es el único planeta de satania donde el tipo humano de voluntad ha aparecido en una raza anterior a la de color pero al esforzarnos por disponer aquella combinación y asociación de factores hereditarios que a la postre darían lugar a los antepasados mamíferos de la raza humana nos vimos en la necesidad de permitir que se produjeran cientos de miles de otras combinaciones y asociaciones de factores hereditarios comparativamente inútiles al remontaros al pasado del planeta seguramente os tropezaréis con gran parte de estos subproductos de nuestros esfuerzos productos que os parecerán extraños bien comprendo lo enigmático que algunas de estas cosas le resultan a la limitada perspectiva de los humanos 5 las vicisitudes de la evolución de la vida los portadores de vida mucho nos apenamos por el hecho de que nuestros esfuerzos para modificar la vida inteligente en Urantia se hubiesen entorpecido tanto debido a depravaciones fuera de nuestro control la tradición de Caligastia y la falta de Adán pero a través de esta aventura biológica nuestra mayor decepción surgió de la reversión de cierta flora primitiva hasta niveles de bacteria parasitaria anteriores a la clorofila en escala tan grande y de manera tan inesperada esta eventualidad en la evolución de la flora ocasionó muchas enfermedades aflictivas en los mamíferos superiores sobre todo en la especie humana más vulnerable al enfrentarnos con esta situación que nos causaba perplejidad dimos por descontadas en cierto modo las dificultades implícitas pues sabíamos que el mestizaje subsiguiente del plasma vital adánico reforzaría la capacidad de resistencia de la raza mestiza resultante de tal forma que vendría a inmunizarla de todas las enfermedades producidas por el tipo de organismo vegetal pero nuestras esperanzas estaban destinadas a la decepción debido a la calamidad de la contumacia adánica el universo de los universos incluyendo este pequeño mundo llamado urantia no se administra simplemente de acuerdo con el beneplácito ni con la conveniencia nuestros ni mucho menos conforme a nuestros caprichos o a la satisfacción de nuestra curiosidad los seres sabios y todopoderosos que tienen la responsabilidad de la administración del universo indudablemente saben bien lo que tienen que hacer y así les corresponde a los portadores de vida y le incumbe a la mente mortal aguardar pacientemente y recluirse en cooperación vigorosa con el régimen de la sabiduría del reino del poder y la marcha del progreso existen existen desde luego ciertas compensaciones por la tribulación tal como el auto otorgamiento de Micael en urantia pero independientemente de toda consideración de tal índole los más recientes supervisores celestiales de este planeta expresan su total confianza en el triunfo evolucionario ulterior de la raza humana y en la reivindicación final de nuestros planes y modelos de vida originales 6. Las técnicas evolucionarias de la vida Resulta imposible determinar con exactitud simultáneamente la ubicación precisa y la velocidad de un objeto en movimiento todo intento de medir cualquiera de las dos inevitablemente supone una alteración en la otra se enfrenta al hombre mortal con la misma suerte de paradoja al emprender el análisis químico del protoplasma el químico puede dilucidar la composición química del protoplasma muerto y sin embargo no puede discernir la organización física ni el comportamiento dinámico del protoplasma vivo siempre se acercará cada vez más el científico a los secretos de la vida pero jamás dará con ellos lo cual no se debe sino a que debe matar el protoplasma a fin de analizarlo el protoplasma muerto pesa lo mismo que el protoplasma vivo y sin embargo no es lo mismo en las cosas y seres vivientes existe la dotación original de la adaptación en toda cérula viviente vegetal o animal en todo organismo viviente material o espiritual existe un anhelo insaciable por la consecución de un grado constantemente creciente de perfección en el ajuste medioambiental la adaptación del organismo y una realización cada vez mayor de la vida estos interminables esfuerzos de todo lo viviente evidencian que este entraña un afán innato de perfección el paso más importante de la evolución vegetal fue el desarrollo de la capacidad de fabricar la clorofila y el segundo avance en importancia fue la evolución de la espora hasta la semilla compleja la espora es sumamente eficaz en cuanto agente reproductor no obstante carece de los potenciales de variedad y versatilidad que le son inherentes a la semilla un episodio de la evolución de los tipos superiores de animales que resultó sumamente beneficioso y complejo consistió en el desarrollo de la capacidad del hierro contenido en los glóbulos rojos circulantes de desempeñar el papel dual de portador de oxígeno y de eliminador de dióxido de carbono y esta labor de los glóbulos rojos ilustra cómo los organismos en evolución pueden adaptar sus funciones a un medio ambiente variante o cambiante los animales superiores el hombre inclusive oxigenan sus tejidos mediante la acción del hierro contenido en los glóbulos rojos de la sangre la cual lleva oxígeno a las células vivientes y de forma tan eficaz a estas les quita el dióxido de carbono otros metales sin embargo se pueden adaptar para servir el mismo propósito la sepia emplea el cobre para esta función y la asidia se vale del vanadio se esclarece la continuación de tales ajustes biológicos por la evolución de los dientes en los mamíferos superiores orantianos estos ascendieron a 36 en los antepasados remotos del hombre y después iniciaron un reajuste de adaptación hacia los 32 en el hombre de los albores y sus parientes cercanos hoy por hoy la especie humana tiende hacia los 28 el proceso de la evolución sigue progresando activamente por adaptaciones en este planeta pero muchos ajustes de los organismos vivientes aparentemente misteriosos son de carácter puramente químico del todo físico en cualquier momento existe en la corriente sanguínea de cualquier ser humano la posibilidad de exceder 15 millones de reacciones químicas con las hormonas producidas por una docena de glándulas endocrinas las formas inferiores de la vida vegetal son totalmente sensibles al medio ambiente físico químico y eléctrico pero a medida que asciende la escala de vida una por una las ministraciones para la mente por los siete espíritus ayudantes entran en funcionamiento y la mente se torna cada vez más propensa a los ajustes la creatividad la coordinación y el dominio la capacidad de los animales para adaptarse al aire al agua y a la tierra no es una dotación supernatural sino un ajuste super físico la física y la química solas no pueden explicar cómo el ser humano evolucionó a partir del protoplasma primitivo de los primeros mares la capacidad de aprender la memoria y la respuesta diferenciada al medio ambiente es la provisión de la mente las leyes de la física no responden a la capacitación son inmutables e invariables las reacciones de la química no son modificadas por la enseñanza son uniformes y seguras aparte de la presencia del absoluto no cualificado las reacciones eléctricas y químicas son previsibles pero la mente puede aprovecharse de la experiencia puede aprender de los hábitos reactivos del comportamiento en respuesta a la repetición de los estímulos los organismos antecedentes a la inteligencia reaccionan a los estímulos del medio pero aquellos organismos que reaccionan al ministerio de la mente pueden ajustar y manipular el medio ambiente mismo el cerebro físico con su sistema nervioso correspondiente dispone de una capacidad innata para responder al ministerio de la mente tal como la mente en vías de desarrollo de una personalidad dispone de cierta capacidad innata de receptividad espiritual y por tanto entraña los potenciales del progreso y logros espirituales las evoluciones intelectual social moral y espiritual dependen del ministerio mental de los siete espíritus ayudantes y sus asociados superfísicos 7 los niveles evolucionarios de la mente los siete espíritus ayudantes de la mente son los versátiles ministros de la mente que sirven a los entes inteligentes inferiores del universo local se atiende a este orden de mente desde la sede central del universo local o desde algún mundo comunicado con ella pero desde las capitales de los sistemas proviene orientación que influye en la función de la mente inferior en un mundo evolucionario muchísimo depende de la labor de estos siete ayudantes pero son ministros de la mente no se ocupan de la evolución física siendo esta el dominio de los portadores de vida no obstante la integración perfecta de estas dotaciones del espíritu con el procedimiento natural y ordenado del régimen inherente en desarrollo de los portadores de vida es la causa de la incapacidad del mortal para discernir en el fenómeno de la mente nada más que las obras de la naturaleza y el funcionamiento de los procesos naturales si bien ocasionalmente os quedáis un tanto perplejos al explicaros todo cuanto está relacionado con las reacciones naturales de la mente respecto a su asociación con la materia y si Orantia operara más de acuerdo con los planes originales observaríais aún menos cosas que os llamaran la atención en el fenómeno de la mente los siete espíritus ayudantes se asemejan más a los circuitos que a los entes y en los mundos ordinarios por todo el universo local se les disponen circuitos con otras funciones de ayuda en los planetas de experimentación de vida en pero quedan relativamente aislados en Orantia debido a la naturaleza singular de los modelos de vida los ayudantes inferiores experimentaron mucha más dificultad en ponerse en contacto con los organismos evolucionarios que lo que habría sido el caso en un tipo de dotación de vida más común cabe notar que en un mundo evolucionario promedio los siete espíritus ayudantes están mucho más sincronizados con las etapas del desarrollo animal progresivo que lo que estuvieron en Orantia con una sola excepción los ayudantes tuvieron la mayor dificultad en ponerse en contacto con las mentes en evolución de los organismos orantianos que jamás hubieran experimentado en todo su funcionamiento por todo el universo de Nevadón se desarrollaron en este mundo muchas formas de fenómenos marginales combinaciones confusas de los tipos de respuesta mecánicos y no enseñables del organismo así como no mecánicos y enseñables los siete espíritus ayudantes no se ponen en contacto con los órdenes de organismo que responden al medio ambiente de manera puramente mecánica tales respuestas de los organismos vivientes anteriores a la inteligencia pertenecen únicamente a los dominios de energía de los centros del poder los controladores físicos y sus asociados la adquisición del potencial de la capacidad de aprender de la experiencia señala el comienzo del funcionamiento de los espíritus ayudantes y esto funciona desde las mentes inferiores de los entes primitivos e invisibles hasta los tipos superiores en la escala evolucionaria de los seres humanos los ayudantes son la fuente y el modelo original para la conducta de la mente que viene a ser algo misteriosa en las rápidas reacciones al medio ambiente material las cuales no se alcanzan a comprender del todo han de pasar mucho tiempo estas influencias fieles y siempre seguras llevando adelante su servicio preliminar antes de que la mente animal alcance los niveles humanos de la receptividad en cuanto al espíritu los ayudantes funcionan exclusivamente en la evolución de la mente experiencial hasta el nivel de la sexta fase el espíritu de adoración a dicho nivel ocurre aquella superposición inevitable de los ministerios fenómeno en que lo superior alcanza al nivel de lo inferior para coordinar el advenimiento del logro su siguiente de los niveles avanzados de desarrollo aún más ministerio del espíritu acompaña a la acción del séptimo y último ayudante el espíritu de la sabiduría durante todo el ministerio en el mundo espiritual el individuo nunca experimenta transiciones abruptas en la cooperación del espíritu estos cambios siempre son graduales y recíprocos siempre han de diferenciarse los dominios de las respuestas física electroquímica y mental a los estímulos que originan en el medio ambiente y a su vez se deben reconocer todas estas a fuerza de fenómenos independientes de las actividades espirituales los dominios de la gravedad física mental y espiritual son reinos distintos de la realidad cósmica no obstante sus interrelaciones íntimas 8 la evolución en el tiempo y en el espacio el tiempo y el espacio están indisolublemente vinculados existe una asociación innata entre ellos las demoras del tiempo son inevitables en presencia de ciertas condiciones del espacio si la prolongada tardanza en efectuar los cambios evolucionarios del desarrollo de la vida os ocasiona perplejidad procedo a señalar que no podemos cronometrar el proceso vital para desarrollarse a paso más acelerado que los que permiten las metamorfosis físicas del planeta tenemos que aguardar el desarrollo físico y natural de un planeta no disponemos de control alguno sobre la evolución geológica de permitirlo las condiciones físicas podríamos disponer la evolución completa de la vida en mucho menos de un millón de años pero todos estamos bajo la jurisdicción de los gobernantes supremos del paraíso y el tiempo no existe en el paraíso el criterio del individuo para medir el tiempo es la duración de su vida todas las criaturas así están condicionadas por el tiempo y por ende consideran que la evolución es un proceso dilatado para nosotros como la duración de la vida no está limitada por la existencia temporal la evolución no parece ser un suceso tan excesivamente prolongado en el paraíso donde el tiempo no existe todas estas cosas están presentes en la mente de la infinidad y en los actos de la eternidad tal como la evolución de la mente depende y se demora por el desarrollo lento de las condiciones físicas así mismo el progreso espiritual depende de la expansión mental y el retraso mental lo retarda indefectiblemente pero lo anterior no supone que la evolución espiritual dependa de la enseñanza la cultura y la sabiduría el alma puede evolucionar a pesar de la cultura mental pero no sin la capacidad mental y el deseo la elección de la supervivencia y la decisión de lograr la perfección en creciente escala de hacer la voluntad del padre celestial aunque no dependa la supervivencia de la adquisición del conocimiento y la sabiduría el progreso en efecto depende de ellas en los laboratorios evolucionarios cósmicos la mente siempre domina la materia y el espíritu siempre está correlacionado con la mente si estas diversas dotaciones no logran sincronizarse y coordinarse puede ocasionar retrasos en el tiempo pero si un determinado individuo en verdad conoce a Dios y desea encontrarle y llegar a ser como él la supervivencia está garantizada a pesar de los obstáculos del tiempo la condición física puede entorpezar la mente y la perversidad mental puede retrasar la obtención espiritual sin embargo ninguno de estos obstáculos puede vencer la elección hecha con toda la voluntad del alma cuando las condiciones físicas son idóneas pueden producirse evoluciones mentales repentinas cuando la condición de la mente es propicia pueden ocurrir transformaciones espirituales repentinas cuando los valores espirituales reciben el reconocimiento debido entonces los significados cósmicos se tornan discernibles y la personalidad en creciente escala se libera de los obstáculos del tiempo y se redime de las limitaciones del espacio patrocinado por un portador de vida de Nevadón residente en Urantia permaneced de la humanidad en her inocente si no se 그러면 de las rutinas de Dios no vamos den ré